Aleluya, que Dios te bendiga Que Dios bendiga a los santos de Dios Que Dios bendiga a los santos de la tierra Que Dios bendiga a mi república dominicana Que Dios bendiga a todo el pueblo de Dios Este es un día nuevo Es el mejor día que tenemos Para dar gracias a Dios Para agradecer y alabar a Dios Aleluya Vamos a dar gracias Vamos a alabar a Dios en esta mañana Es tiempo de fe Es tiempo de agarrarnos de las rocas Aleluya Dios de lo imposible Aleluya Tiempo de oración Tiempo de hablar con Dios Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Toda la gloria Tuya es Tuyo es todo el honor Despiértate Levántate Levántate Pueblo de Dios Levántate Hombre valiente Y esforzado Aleluya Muy buenos días Muy buenos días para todos Muy buenos días Declaramos que este será un día bueno Será un día bueno para nosotros Aleluya Usted que tal vez no pudo dormir Usted que tal vez tiene un dolor Tal vez tiene una preocupación Este es un nuevo día Si este es un nuevo día Y hoy tenemos un paz Un tema Que tiene mucho que ver con algo que hablamos hace días Hoy vamos a hablar de la paz verdadera Gloria al nombre del Señor Aleluya Hoy vamos a hablar de la paz verdadera La paz que necesitamos La que es verdadera La que no cambia La que no tiene sombra ni variación La que va a permanecer en todo tiempo con nosotros Gloria al nombre del Señor Que el pueblo de Dios se levante en esta hora Gloria a Dios Levántate en el nombre de Jesús Aleluya Él es invencible Él es soberano Gloria al nombre del Señor Aleluya Hay poder en Jesús Dios te bendiga Dios te bendiga Mi hermano José Tolentino Dios te bendiga mucho Hola Muy buenos días para ti Para Gladio Para lo tuyo Dios bendiga A él Dios te bendiga mucho Muy buenos días para ti Aleluya Padre llévate todo cansancio Toda fastidia Padre llévate toda desesperación Rompe toda cadena Quebranta todo chulo Comparto Para que otros puedan Por el nombre del Señor Recibir Aleluya Milagroso Cumple Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aleluya Es tiempo de estar en paz Milagroso Es tiempo de buscar la paz verdadera Es tiempo de comenzar a buscar la paz del cielo Aleluya Oh Cuando los presidentes hablan Los gobernantes hablan Nosotros como ciudadanos Siempre esperamos una noticia Que nos traiga paz Cuando el banco habla Cuando hablan las personas que tenemos compromiso Siempre estamos esperando Una palabra Una respuesta Que es lo de tranquilidad Pero quiero decirte Que la paz verdadera Viene del cielo Quiero decirte Que la paz Verdadera Viene del cielo Aleluya Dios te bendiga Ramona Dios te bendiga Ramona Paulino Dios te bendiga Francia Dios te bendiga Ana Aleluya Muy buenos días para ustedes Muy buenos días Muy buenos días Buenos días para los hombres de paz Muy buenos días para la gente de buena voluntad Gloria al nombre del Señor Aleluya Estamos aquí clamando Estamos aquí de pie Oh gloria al nombre del Señor Estamos aquí de pie Aleluya Muy buenos días para ti Muy buenos días para tu familia Que donde quiera que esté la familia De cada uno Dios la bendiga Dios la guarde Dios la Te adoraré Aleluya Dios se lleva a toda tristeza Dios se lleva a toda angustia Dios trae karma Dios trae paz a tu vida La paz verdadera viene del cielo Viene de Dios Usted y yo podemos tener mucho dinero Pero eso va a dar una paz momentánea Usted y yo podemos tener mucho alimento en casa Pero eso va a dar una paz momentánea Usted y yo podemos tener salud Y eso va a dar paz momentánea ¡Viene de Dios! Aleluya Aleluya Milagroso Luce Sí Aleluya Levante, levante a sus seres queridos Levante a su esposo, a su esposo, a sus hijos Es tiempo de clamar, es tiempo de orar Muy buenos días para mi hermana Miguelina Ortega Para Nazaret, para Antonio Muy buenos días, muy buenos días para Clara Almonte y toda su familia Buenos días, buenos días para los que van a estar compartiendo Para los que van a estar escuchando a un minuto después Aún más tarde, gloria al nombre del Señor Dios bendiga a todo el que me esté escuchando en Europa En Estados Unidos, nuestros hermanos de Haití que nos escuchan Dios lo bendiga mucho Maravilloso Él es bueno Y no hay nadie como Él Pon tu mirada en un Señor Pon tus cargas en las manos del Señor Aleluya Todo lo que te agobia, todo lo que te asedia Ponlo en las manos del Señor Aleluya Oh mi alma alaba el nombre del Señor Señor trae paz sobre mi país Señor trae paz sobre República Dominicana Señor trae paz sobre República Dominicana Señor trae paz sobre República Dominicana De la verdadera, de la que viene del cielo Aleluya Aleluya Oh gloria a Dios Es tiempo Un nuevo día para dar gracias a Dios Un nuevo día para comenzar Un nuevo día para perdonar, para amar Un nuevo día para hablar con el Todopoderoso Aleluya Aleluya Un nuevo día para orar por los necesitados Para llevar una palabra de aliento Un nuevo día para orar por los enfermos Alabado sea Dios Que bueno, que bueno, que bueno Dios Si Aleluya 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 Alaba los que Él vive Aleluya 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 Señor limpia los aires Señor quebrantamos las fuerzas de la tiniebla Padre llévate todo obstáculo de este día Padre llévate toda oposición Mi alma alaba Dios Padre Señor cambia los lamentos en baile Cambia la tristeza por alegría Levanta los que están en el suelo caído Los que no tienen fuerza Dios mío Multiplícasela Da esfuerzo al cansado Y tú Multiplica Tú da fuerza al que no tiene ninguna Gloria al nombre del Señor Aleluya Oh Dios mío Te damos gracia Padre por mi hermano Freddy Y por su familia Por su madre Señor Te damos gracia Por sus hermanos Oh Señor amado En el nombre de Jesús Padre Desclamamos a favor del doctor Cruz y mi niño Tú conoces su situación Y su estado Señor Nosotros solo podemos clamar Nosotros solo podemos declarar Esta palabra Desde este Oh no tendremos La solución Pero le ordenamos al dengue Que ceda Le ordenamos Aleluya A todo coronavirus Que está afectando Este cuerpo Dios mío Que se vaya En el nombre de Jesús De Nazaret Yo bendigo la vida De Cruz y mi nián Señor Donde él está en estos momentos Que él pueda tener Un encuentro personal Contigo Bendícelo Padre Cúbrelo Señor Sellalo Con tu presencia Jehová Oh Si está en el plan Tuyo Padre Si está en el plan Tuyo Sanarlo Y devolvernos Lo sano Nosotros Aleluya Lo estamos declarando Que se haga Tu voluntad Sobre Aleluya Nuestro hermano El doctor Cruz y mi nián Señor Sigue tocando Aleluya Aquellos que públicamente Están infectados Señor Sigue tocando Los senadores Los diputados Los alcaldes Los periodistas Los médicos Sigue tocando Dios mío La gente de pueblo La gente de campo Sigue Aquellas personas Que de una manera O otra Han sido Contagiados Oramos Dios mío Aleluya Oh Mi alma Te alaba Señor Padre Gracias Te damos Por la misericordia Te damos Gracias Señor Porque tú Estás tocando Dios mío Señor Te damos Gracias Oh Dios mío Por cada persona Que está en el proceso De prueba En el proceso Dios mío De confirmación Cambia los pronósticos Cambia Dios mío Aleluya Todo lo que está afectando Cambia Dios mío Todo pronóstico positivo Por el pronóstico negativo Espíritu Santo Oh Mi Dios Oramos Aleluya Oh Gracias Señor Aleluya Que buena noticia Que buena noticia Yoneli Aleluya Que me alegra saber Que Que Cruz Giminián Ha mejorado Que Cruz Giminián Aleluya Reaccionado Que bueno Que bueno Dios mío Yo creo que con esta noticia Nos alegra Ante tantas noticias negativas Y malas Gloria en nombre del Señor Aleluya Hay noticia buena Hay noticia buena Todavía Dios Todavía Dios está en su trono Aleluya Oh Gloria en nombre de Jesús Que Dios bendiga a la familia Que Dios bendiga a la familia Que Dios bendiga a la familia Está conectado Hermano Esto es que el amor Gloria en nombre de Jesús Al país En la familia Gloria en nombre del Señor El compromiso Que Dios Aleluya Ha puesto en mi corazón En la familia Hay que orar por la familia No podemos dejar Que el enemigo Destruya a nuestra familia No podemos dejar Que el enemigo A través de esta crisis De enfermedad Destruya a la familia Gloria en nombre del Señor Yo quiero que tú estés en paz Yo quiero que tú tengas karma Yo quiero que tú tengas Aleluya Esperanza Gloria en nombre del Señor Y sigamos diciendo Lo que es la paz verdadera Hoy vamos a hablar De la paz verdadera Hoy vamos a hablar De la paz que viene del cielo No queremos dinero No queremos alimento No queremos casa No queremos carro No queremos nada de eso Hermano Esas cosas son importantes Pero no imprescindibles Pero la paz de Dios La necesitamos todos los días Si usted tiene un carro Pero no tiene paz Usted se va a levantar molesto Si usted tiene alimento Pero no tiene paz Usted se va a levantar molesto La Biblia dice que mejor es Un bocado de pan Donde hay paz Donde hay armonía Y no un banquete Con esplendidez Donde hay contienda Usted no se ha dado cuenta Que hay gente Que son felices En una casita pequeña Chiquita Y sin nada de lujo Usted no se ha dado cuenta Que hay familia Hay parejas Hay personas que usted conoce Y lo que tienen es una bicicleta Y son felices Más que mucho Que tenemos vehículos Usted se ha dado cuenta Que hay personas Que nunca han ido A un supermercado Que nunca han ido A un banco Y son felices Con lo que tienen Porque la paz del hombre Los bienes que el hombre Tienen No consiste en paz La Biblia dice Que la paz del hombre No consiste en lo bien Que posee Aleluya Oh mi alma Alaba al Señor Dios bendiga Dios bendiga Y buenos días Para cada uno Que se ha conectado Aleluya Cada uno De los que se han conectado Tengan paz Tal vez ayer No fue un buen día Tal vez tuviste Una mala noche Pero eso cambia En esta hora Dios cambia Dios cambia Este día Este día cambia Este día cambia Oh neutralizamos El virus Que se mueve En los aires Neutralizamos El virus Que se estaba moviendo En diferentes lugares Neutralizamos Toda pandemia En el nombre De Jesús Señor Nosotros creemos De que tú Estás obrando Nosotros creemos De que tú Estás tocando Hay vidas Que van a testificar Que tú los sanaste Señor Hay gente Que va a testificar De tu milagro Padre Oh mi alma Te alaba Señor Padre Nos queremos Que nadie Muera sin ti Nos queremos Que nadie Se pierda Señor Aleluya Padre Yo sigo orando Por nuestro presidente Padre Yo sigo orando Aleluya De manera especial Por los médicos Señor Yo sigo orando De manera especial Por las enfermeras Yo oro Dios mío Aleluya Oh por el ministro De salud Yo estoy orando Por los médicos Que están infectados Por las enfermeras Que están infectadas Señor Yo oro Por el nuevo Once Yo estoy orando Por salud pública Entera Yo estoy orando Dios mío Por el 9-11 Por completo Yo estoy orando Dios mío Por la nueva medida Que se han tomado En la noche de ayer Estoy orando Padre De manera especial Por la policía Por la policía Por el ejército Por aquellos hombres Que están poniendo En peligro Su vida A favor de otros Yo estoy orando Dios mío Aleluya Oh Padre Santo Por aquellas clínicas Que el presidente Ha alquilado Para ponerle a favor De los enfermos Estoy orando Para que tú sigas Dando sabiduría A mi presidente Estoy orando Para que tú sigas Dando sabiduría Aleluya A cada ministro A cada persona Que tiene que ver Dios mío Con la toma de decisión Estamos orando Para que tú Dios mío En medio de esta crisis En medio de este pánico Traiga paz A mi pueblo Trae paz A República Dominicana Espíritu Santo Señor Yo estoy bendiciendo A Italia Dios mío Mira aquí Esta situación En Italia Y en España Está haciendo estragos Dios Oh declaro Que más Ancianos No van a ser Desconectados No más Ancianos Desconectados Un milagro De Dios Padre Tú le vas a dar Sabiduría Al gobierno Para enfrentar Esta situación Oh levanta Hombres de fe Levanta Mujeres de fe Dios mío Oh que en medio De esta crisis Puedan proclamar Victoria En el nombre De Jesús Aleluya Yo quiero que ore Por tu casa En esta hora Ayúdame a orar Por tu hogar Y yo declaro Que ningún virus Entrará a tu casa Yo declaro Que ningún virus Entrará a tu hogar Yo declaro Que ningún virus Entrará a tu casa Yo declaro Que ningún virus Entrará a tu hogar En el nombre De Jesús Yo estoy sellando Tu esposa Tu esposa Tus hijos Tu madre Tu padre Tu sobrino Estoy sellando Tus abuelos Estoy sellando Todas tus generaciones Oh Padre Santo Ahora mismo Yo sello esta casa Yo sello este hogar Ninguna plaga Ninguna peste Ninguna enfermedad Puede entrar a mi casa Por ninguna vía La recibo Por ninguna vía La acepto De igual manera Todo el que esta conectado Yo cubro tu casa Yo declaro Una palabra de fe Sobre tu hogar Dios unge Las persianas Dios unge La ventana Dios unge El techo Dios unge Las puertas De tu casa En estos momentos Tu patio Es sellado Por el poder De la palabra Tu patio Es sellado Por la sangre De Cristo Aleluya En el nombre De Jesús De Nazaret Dios rompe Las cadenas Dios rompe Las maldiciones El Señor Quebranta Los chugos Vamos a darle Gracias a Dios En este momento Aleluya Yo invito a alguien Que le dé Gracias a Dios En esta hora Por lo que está Haciendo Oh buenos días Buenos días Pueblo Buenos días Buenos días Hermanos Buenos días Todos en esta mañana Aleluya Comienza a darle Gracia De rodillas De pie Con tu mano Levantada Con tus ojos Cerrados Como tu sientas Hacerlo Pero yo quiero Que tu le des Gracias al Señor En esta hora Yo quiero Que tu le des Gracias Dale Gracias Señor yo te doy Gracias en estos momentos Señor yo te doy Gracia en estos momentos Aleluya Porque tu estás Obrando Porque así como Los pajaritos Como las aves No trabajan Ni hilan Y tu las sustenta Yo sé que también Tu me vas a sustentar A mi Y tu vas a sustentar Al pueblo dominicano Padre Las 32 provincias Del país Están en tus manos Padre El continente europeo El continente americano El continente asiático Él no te quiere ver Oh Los conductores Para todo lo que conforma El globo terráqueo En esta hora Dios Él está pasando Por tu cielo Mi alma Alaba el nombre Del Señor Si tan solo Mi alma Alaba el nombre Del Señor Espíritu de Dios Espíritu Santo Aleluya Oh Mi alma Alaba el Señor Padre En esta hora Declaro tu bendición Aleluya Oh Espíritu Santo Te doy gracias Por mi familia Que está en Estados Unidos En Italia En España Oro por mis hermanas Por mis dos hermanas Que están en Estados Unidos En esta hora Oro por Mingo Oro por Vanessa Por Dorca Oro por Braulio En Italia Oro por Yasei Juan En Brasil Oro por Miguelito Por Gillo Por Juan José En Haití Oro por De Ecuador De Honduras Del Salvador De Venezuela De Panamás Oro por aquellos hermanos Que aún están en China Muy buenos días Para todos Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Espíritu de Dios Gracias Aleluya Espíritu de Dios Gracias Mi alma Te alaba Y te bendice Aleluya Yo quiero que vaya A la palabra Francis Daniel Dios te bendiga mucho Al final de la transmisión Una vez más Voy a escribir El número Ese es mi número De WhatsApp Todo el que necesite Oración De manera privada De manera personal Todo el que necesite Una palabra Un consejo Lo puedes hacer Estamos dispuestos Estamos disponibles Los días que nos quedan Sobre la tierra Queremos hacer La voluntad de Dios Vámonos Al libro Gloria al nombre Del Señor De Juan Vámonos Al libro de Juan Vamos a leer El libro de Juan Capítulo 14 Versículo 27 Vamos a leer El libro De San Juan Capítulo 14 Versículo 27 Aleluya Dios Mi prima Dios bendiga Tanta gente linda Tanta gente inteligente Dios bendiga Dios bendiga Aleluya Que Dios bendiga Que Dios bendiga Muy buenos días A todos Dios bendiga Muy buenos días A todos Vamos a estar Compartiendo En el libro De Juan Capítulo 14 Versículo 27 Hoy vamos a hablar De la paz Verdadera Bendito sea El nombre Del Señor Aleluya Bueno es Dios Que bueno es Dios Que bueno es Dios Dice la palabra Bajo la comunión Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo La paz Os dejo Mi paz Os doy Yo no os la doy Como el mundo La da No se turbe Vuestro corazón Ni tenga Miedo Aleluya Esta palabra es para alguien Abrásela Y no la suelte Aleluya La paz O Paz Os doy Yo no os la doy Como el mundo La da No se turbe Vuestro corazón Ni tenga Miedo Mi alma Alaba el nombre Del Señor Esta es una palabra Muy poderosa Esta es una palabra Que trae Paz En el mundo Actual Que estamos viviendo Y en la circunstancia Que nos ha tocado vivir En el caso mío Creo que es la primera En mis años de vida No recuerdo haber estado Ni haber compartido Una cuarentena Por esta causa Gloria al nombre del Señor Y mientras Nosotros como predicadores Bueno Usted se conecta A recibir Pero nosotros Estamos orando Pensando a Dios Que nos dé un tema Que nos dé una palabra Para alguien Porque Tal vez la palabra De hoy No haga un efecto En ti Pero en alguien Que le esté esperando Gloria al nombre del Señor Tal vez tú Como creyente Que diga Wow Por esa palabra Ya la han leído Pero esta palabra No es para ti Esta palabra Para alguien Necesitado Por el nombre del Señor Y en el mundo Que vivimos Podemos ver La gran preocupación Por el gobierno Y el gobierno Ha estado Alquilando Dos clínicas El gobierno Ha estado Buscando la forma De que los alimentos De que las Y el presidente Te decía Yo quiero Que haya Tranquilo Mis dominicanos Gloria al nombre Del Señor Esa palabra Es muy bonita A mi me gustó Esa palabra Pero quiero Decirte algo Jesús les está Diciendo a sus Disciplos En el tema De hoy Que es La paz Verdadera Mi paz Os dejo Mi paz Os doy Y no como el mundo La da Yo la doy Te explico La paz Que el mundo Da Es momentánea Usted va A un licor Store Usted va A un lugar De diversión Y usted Está happy Usted se siente Alegre Usted se siente Lo máximo Por una hora Por un momento Cuando pasó La fiesta Usted se siente Más vacío Que una veiga Explotada Cuando Vamos Aleluya A lo que es La parte Material Cuando tú Tienes mucho Dinero Usted puede Comprarse Un buen Celular Una buena Casa Pero con Dinero tú Puedes Comprar Una casa Pero no Un hogar Con dinero Tú puedes Comprar Mucha Medicina Pero no Salud Y yo te Podría Mencionar Más de 20 Hombres En este País Que han Muerto Y que han Gastado Minchones De peso Y no han Podido Sanarse Porque el Dinero Compra Medicina Pero no Da salud ¿A dónde Quiero llegar? Jesús Sabe Que los Disípulos Estaban Viviendo Momentos Difíciles Jesús Sabe Que los Disípulos Estaban Moviendo Momentos De Angustia Como Estás Viviendo Probablemente Tú Porque Se Siente En el Aire En el Ambiente Se Siente Que está Cargado Que está Pesado Gloria En Nombre Del Señor Pero Jesús Dijo Que Él Nos Da Paz Y Que La Paz Que Él Nos Da No Es Como La Del Mundo Que Está Diciendo Una Paz Que Aún Después Del Eso Usted Nota Que Los Que Tienen Fe En Dios Que Los Que Confían En Dios Están Tranquilos Gloria Confianza En Quien Tu Ha Estado Buscando Gloria En Nombre Del Señor Esa Tranquilidad Que Tu Necesitas A Donde Ha Ido Cual Puerta Tocado Buscando Esa Paz El Señor Dijo Es Aquí Yo Estoy A La Puerta Y Llamo Si Alguno Ollere Mi Voz Si Alguno Abre Yo Entraré Y Cenaré Con Él Y Él Conmigo Gloria Al Nombre del Señor Amado Amigo Y Hermanos Que Me Escuchen Esta En Esta Primera Entrega Que Hacemos Cada Día A Las Siete No Se Turbe Vuestro Corazón Ni Tengáis Miedo Pastores Que Tengo Un Familiar Enfermo No Te Turbe Pastores Que Tengo Síntomas No Te Turbe En Esta Mañana Agarra Esta Palabra La Paz Que Dios Dase Una Paz Verdadera Y que Perdura Para Escúchalo Bien Dile a tu Mente Dile a tu Alma Dile a tu Interior A tu Espíritu Te doy una Orden No te Turbe Yo confío En Dios Yo espero En Dios Deja que Que la Que la Paz Que la Dios Va A proveer La Paz Dios Va A proveer Lo Necesario Gloria En Nombre Del Señor Pero Por qué Jesús Les está Diciendo A sus Discípulos Que La Paz Él No La Deja Y Que La Paz Él La Da Porque Él Ascendía A los Cielos Él No Iba Estar Físicamente Con Ellos Ya Él Había Cumplido La Meta Ya Él Había Muerto Aleluya Él Estaba En El Calvario Tenía Que Ascender A los Cielos A la Morada De Donde Él Y Para Que Ellos No Se Sintieran Solo Porque Si Si Al Maestro Lo Mataron Nosotros También Lo Van A Matar Jesús No Lo Van A Matar Cuando Ustedes Quieran Y Nadie Lo Arrebatará De Mis Manos Bendito Sea El Nombre Del Señor Donde Tú Estás Buscando Paz Que Te Da Paz Este Es Un Momento Para Que Tú Entiendas Que Dios Te Está Llamando Este Es Un Momento Para Que Tú Entiendas Que Hay Que Reflexionar Iglesia Hay Que Reflexionar Pueblo Hay Que Reflexionar Pero También Encontramos En El Libro De Los Salmos El Salmo Cuatro Tiene Una Palabra Muy Poverosa Para Ti Incluso Mucha Gente Después De Esta Transmisión Vaya A casa Vaya A su Cama Y Vas A Dormir Mucha Gente Que No Durmieron Van A Dormir Porque Viene La Paz De Dios Para Ti Viene Paz Viene Paz Viene Paz El Salmo Cuatro Ocho Dice En Paz Me Acostaré Y Asimismo Estar Confiado Mi Paz Os Dejo Mi Paz Os Doy No Como El Mundo La Da Yo La Doy Dijo Jesús Y Ahora La Palabra Nos Está Diciendo En El Salmo Cuatro Ocho Escúchalo En Paz Me Acostaré Y Asimismo Dormiré Porque Solo Tú Jehová Me Haces Vivir Confiado Aleluya Donde Está La Gente Que Duerme En Paz Donde Está La Gente Que Se Acuesta En Paz Gloria En Nombre de Señor Repito En Paz Me Acostaré Y Asimismo Dormiré Como Yo Duermo Con Tantos Problemas Descansen El Señor Paz Me Acostaré Asimismo Dormiré Porque Solo Tú Jehová Me Haces Vivir Confiado Aleluya Confía En Dios La Paz Que Tú Necesitas Es La Paz Del Cielo Porque Esto Va A Pasar Tarde O Temprano Esto Va A Pasar En Los Días Que Vienen Pero Necesitamos Paz Para Seguir Viviendo Para Tratar Con Los Hijos Reverdes Para Tratar Con La Situación Para Enfrentar Los Retos Del Nuevo Mundo Que Dios Bendiga A los Que Están Conectados Comience A Compartir Para Que Otros Reciban Esta Palabra De Bendición Hermano Andy Dios Te Bendiga Adi Dios Te Bendiga Mucho Desde Villalta Gracia Dios Bendiga A todos Los De Villalta Gracia Dios Bendiga Villalta Gracia Entero Alabado Es el Nombre Del Señor Yo Quiero Que Despiramos Con Esta Alabanza Aleluya Dios Dios Te Bendiga Sielva Dios Te Bendiga Mi Hermana Leonela Dios Te Bendiga Mucho Dios Bendiga Dios Bendiga La Iglesia Dios Bendiga Los Solares La Delgada Dios Bendiga La Chusca Dios Bendiga La Iglesia De Quinigua Oh Cuán Grande Vamos A despedir Con esta Alabanza Vamos A despedir Sí Gloria Así Es Cántas Cántaselo A tu Problema Cántale A la Situación Cuán Grande Dios No Le Diga A Dios Los Grandes Que Son Tus Problemas Dile A tu Problema Lo Grande Que Estudió Comienza A decir Al Coronavirus Más Grande Mi Dios Que Tu Que Tu Fuenza Dígale A lo Que Le Agoba Agobia Cuán Grande Es Dios Aleluya Así es Así es Santo A las Tres De la Tarde Te Espero Deben Invitar A alguien Deben Invitar A un Amigo Alguien Necesita Escuchar Una Palabra El Mundo Entero Está Conectado En Oración A las Tres De la Tarde Y Necesitamos Que Usted Tenga Sus Peticiones Nos Han Estado Pidiendo El Teléfono El Número Lo Vamos A Dar Porque Queremos Que Usted Por Guasal Nos Escriba Sus Peticiones Nos Escriba Sus Inquietudes Podemos Ayudarle Podemos Estar A la Disposición De Hacerno Dios Te Ven Piga Pueblo